Carl Weathers, quien interpretó a Apollo Creed en las primeras cuatro películas de Rocky y participó en The Mandalorian, Happy Gilmore, Action Jackson, falleció este jueves, según anunció su familia. Tenía 76 años. Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Carl Weathers, dijo su familia en un comunicado. Murió pacíficamente mientras dormía el jueves 1 de febrero de 2024. Carl fue un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria. A través de sus contribuciones al cine, la televisión, las artes y el deporte, dejó una marca indeleble y es reconocido en todo el mundo y a lo largo de las generaciones. Fue un amado hermano, padre, abuelo, compañero y amigo, expresó su familia sin revelar la causa de muerte. ¿Quién fue Carl Weathers? Nacido el 14 de enero de 1948 en Nueva Orleans, Weathers apareció en más de 75 películas y programas de televisión durante sus 50 años de carrera en la pantalla. Participó en nueve episodios de la serie de Star Wars de Disney+, The Mandalorian, a lo largo de sus tres temporadas, interpretó a Griff Carga. El personaje se acercó a mando, interpretado por Pedro Pascal, a medida que avanzaba la serie. Weathers fue nominado al Emmy en 2021 por su papel y también dirigió dos episodios en la segunda y tercera temporada. Alcanzó la fama gracias a Rocky, su personaje más famosos fue Apollo Creed, el campeón mundial de peso pesado que se enfrentó a Rocky Balboa, Sylvester Stallone. Weathers retomó el papel en Rocky II-1979, que presentó una revancha por el título con Balboa, y en Rocky III, de 1982, donde peleó con Cloverline, MRT. La última película de Creed en la franquicia fue Rocky IV-1985. El primer película deند